Mauricio Vila Dozala testiguó el lanzamiento de la construcción del complejo Light Towers. Estamos hablando que entonces en Yucatán vamos a tener proyectos, por supuesto, inmobiliario, pero también turísticos, de retail y de muchas otras cosas. Se ejecutará con una inversión de 700 millones de pesos y dejará cerca de 600 empleos. Y lo más importante, decirles que en el gobierno de Yucatán entendemos muy bien cuál es nuestro papel. El gobierno no crea los empleos, los empleos los genera la gente, el inversionista, que arriesga su capital, que pone su dinero, que espera tener utilidades, porque si no, no haría negocios como inversionista. Y a nosotros lo que nos toca es dar certidumbre jurídica. Este complejo se ubicará en el norte de Mérida.